¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me estan funando de enfrente wey De aqui en azul eh? Yo tengo dos Y yo compre No los veo eh, yo los veo que estan aqui, literal esta clavado Otro mas en azul, otro medio en azul Abateo, abateo, abateo Hay otro mas en azul, hay otro mas en azul Voy a proceder, voy a proceder, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Quedan los equipos Cuatro, pueden quedar dos y dos o tres y uno Cuidado eh? Bombero, tal vez Estan, no, estan en el fondo, creo que estan aqui enfrente Nadie tiene BB, creo que salian Yo tengo otro Ahi estan, mira, aqui estan los equipos Un equipo aqui y el otro equipo aqui Arriba, esta arriba, esta arriba Esos weys tienen que cruzar los de la derecha Sin escudo, abajo otro En escudo, salgan los de frente ya Que estamos guan, estamos guan Estamos guan Necesito reconocimiento aereo Hola bro Buena Buenisima Buenisima Vamos a la victoria.